Música Chicos, bienvenidos a un episodio de Bola por Escarlata Estamos aquí, bueno, en la zona de Sierra Rapada Sí, por aquí, eh, 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 eh Cuidado, ¿dónde vas? Estamos por aquí, eh, bueno, investigando, ¿no? Dando tantas vueltas por la zona antes de ir al pueblo, ciudad, lo que sea Y tenemos aquí Cuidado, que el Pairor ese, no sé si va a venir por mí Sí, 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 están viniendo todos por mí Vamos, dejadme en paz Bueno, eh, cositas Me he puesto a Dunsparce en el equipo, ¿por qué? Porque el Pairor tiene evolución, y se me había olvidado, la verdad No lo tenía contado como uno de los poco nuevos, pero sí, claro Es un poco nuevo porque está la evolución esta en la Dunsparce Que para mí es feísimo, es horrendo Pero, pero vale, es una evolución al fin y al cabo Eh, hemos puesto también a Tadbull Que evoluciona en Bellyball Este evoluciona por piedra, la verdad, este podría coger y evolucionarlo Sí, este podría coger y evolucionarlo ahora mismo Y coger así, bolsa Y meterme en bolsa, y meterme en Piedra a trueno, este Pokémon es eléctrico Y piedra a trueno, y efectivamente es apto Y pum, y evolucionamos a Tadbull en Bellyball Que no sé cómo será el vuelo en Bellyball Pero me parece bastante feo Eso, eso sí Bueno, no sé cuánto Feo, un rato Sí, feo es un rato feo Sí Bueno, ahí está Pokémon Electro Rana Puede generar grandes cantidades de energía expatida y contrayendo su elástico cuerpo Gracias a la dinamo de su ombligo Pues ahí está Bellyball Oye, Pokémon que añadimos ahí a la Pokédex Eh, lo añadimos a la Pokédex y se va al PC Ya, es que así de primera no voy a poder ver mucho sus estadísticas No, sé que no me interesa Sí que mira, de verdad De verdad, que no me interesa Vale, eh, aquí vamos a meter en el equipo Porque ahora sí creo que tengo todos evolucionados, eh Todos los Pokémon nuevos Que he visto hasta ahora, claro Sí que los tengo evolucionados Bueno, menos el delfín Pero es que para el delfín necesito hacerlo online Eh, ahora mismo no tengo nadie disponible Bueno, hay el Gimme Gold Pero el Gimme Gold necesita mil monedas Eh, está en stand-by eso Vale, vamos a meter en el equipo a alguien que... Que se pueda quedar en el equipo Eh, recordemos El próximo gimnasio es el tipo Fantasma Es decir, es que el Edirge va a entrar muy bien Houston, bueno, puede también tener su punto Eh, contra Fantasmas Hombre, Spatra no creo que sea la mejor opción Que Psíquico Eh, Rebabrum, no... ¿Qué nos puede venir bien contra los Fantasmas, tío? Bombidier es Siniestro Magostife es Siniestro, eh Anihilap es Fantasma Anihilap Anihilap del tirón, vaya Del tirón Vale, pues mira, ya tenemos Pokémon Vale, ¿y ahora qué? Pues ahora vamos a combatir contra la chica de esta Y hola, ¿qué pasa? Cuéntame Voy a crear una obra de arte hecha conmigo Por eso he venido hasta aquí Vale, eh... Gimnasio tipo Fantasma, chicos Y os comento el nivel Eh... Máximo es, eh... 41, ¿vale? Nivel 41 Vaya Buen estos rudos Muy buen estos rudos Vale, tiene un Lumineon Que es tipo agua No tengo nada super eficaz Bueno, vamos a hacer una carantoña Acuadro Ojo Vale Vale, buena sonada de bocos, eh Sí, sí Sin duda ha sido una buena sonada de bocos Eh... Está aguantando bien el Lumineon Me ha aguantado bastante bien la carantoña Pero vamos, le voy a insistir con la otra Le voy a insistir con la otra Lo estoy así pensando Y... Es que creo que no tengo ningún Pokémon Que le meta ahora super eficaz a Lumineon La verdad Así que... Insistimos Insistimos con la Antoña No sé si... ¿Uno más puede ser que lo mate? Yo creo que uno más lo mata No, 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 no Amigo, no No Me hace... Me hace max damage Porque antes me ha hecho 22 Ahora me ha hecho 25 veces de daño Y me confunde Vale, vale, vale Bien, Tinkatuf Bien, Tinkatuf Venga, vale, vale, vale No sé cómo será la última de Tinkatuf Pero sinceramente es una línea que... El doble tipo de Ata 0 Está guapo Pero no sé No me termina de gustar el diseño ese No tan... Tan así rosita No me gusta, no me gusta Habrá que ver la última La última lo mismo está más guapo Pero de momento no me mola demasiado Eh... He visto el Pokémon y no le he hecho ni caso He leído el nombre del Pokémon y no le he hecho ni caso ¿Por qué me han puesto a hablar de Tinkatuf? ¿Qué me sacas? Chica... Chica grafitera ¿Algún te llames? Vale, Frozla Vale, Frozla Vale, buen cambio A ver, no puedo hacerle nada a la lucha Porque es fantasma No sé si puedo hacer nada con fantasma Voy a asombrar Eh, lo aguanta, eh Y ento y el esto no me debería quedar muy mucho Podría haberme hecho el Frozla Algo fantasma, ¿no? Frozla No has estado muy listo ahí, eh No, no has estado muy listo ahí Vale, pero me he bajado la acción Y me ha golpeado dos veces, eh Ah, y encima crítico Vale, vale, vale Estoy teniendo una suerte tremenda en este combate Madre mía, madre mía Venga, adiós, Frozla Fuera, 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 fuera Chao, 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 chao Oye, el aniquilapi está muy guapo Está muy guapo, tío ¿Quién iba a pensar que el Primeape iba a evolucionar en un En un fantasma? Ay, ¿en qué estaría pensando? No sé, chica, tú sabrás En qué estarías pensando Bueno, vale Hemos vencido a esta chica Vamos a movernos Por aquí A ver si vemos algún Pokémon nuevo No creo que veamos ningún Pokémon nuevo ya a estas alturas ¿Esto dónde va? No sé dónde va ¿Me he enfrentado a ti? No, libera la mente, dice Libera la mente, dice Vamos a ir con Hong Kong Si libera la mente de distracción en mundanos Hasta el fuego te parecerá una refrescante grisa Me habla de fuego, pero vamos Este es un Karateka Karateka y Ibai ¿Cómo Ibai? Tiene un Medicham Vale, Medicham es síguico y es lucha Come super eficaz de fantasma También de hada Vale, si esto es por dos Se come cien Más el Stab Uf, ¿cuándo se suma el Stab? Claro, será 50 más Stab 75 por 2, 150 Sí, ¿no? Y esto es 180 Lo que por dos Pero tiene un momento de precisión Y voy a tener la suerte de que lo va a fallar Qué bien, qué maravilla, ¿verdad? Qué maravilla, tío Qué maravilla Vale, se sube mucho la defensa Maravilloso Si hubiese golpeado antes No me habría aguantado ahora la Karantoña Y no solo eso Sino que me va a aguantar Otra Karantoña más Voy a golpearle como homenaje post A ver, a ver, a ver ¿Cómo? ¿Por qué le ha pegado a esta hostia? Tutu, se ha pasado por los huevos la subida en defensa, ¿no? ¿Qué? A ver, a ver, a ver, a ver A ver que revise yo cómo era este movimiento Déjame revisar, anda Déjame revisar un momentito Ataca para venganar a sus compañeros caídos y aplacar su desazón Cuanto más bien o menos se hayan debilitado Me ya sé la potencia del movimiento Pero si no hay ninguno debilitado No sé, no sé a qué ha venido esa hostia De verdad, no tengo ni idea de qué ha venido esa hostia Pero, vale ¿Dónde estamos? Vale, vale, vale Hemos vuelto ya a las ruinas estas de aquí atrás Vale Que aquí era la otra zona por la que podíamos subir Vale Hemos completado ya el giro este Y simplemente me lo voy a meter por aquí Porque puede que haya algún objeto Puede que haya algún entrenador Que me haya saltado Uy Sinceramente esta velocidad que voy así con el Coraidon, tío No debería enfrentarme a los Ernie Debería matarlos No, en serio Esta velocidad va el ¿Qué va el Coraidon, tío? Estoy siendo la bestia que es Coraidon Que coges al Ernie y lo matas Mira, mira quién es Pero, pero ¿Y tú de dónde has salido ahora, personaje? No sé, es el Vertigo Ojo por Vertigo ¿Pero dónde vas tú? ¿Delivir? Tienes el Delivir ahí volando que estaba ¿Qué pasa? Lo voy a atacar, ¿no? Un Trinturano, por ejemplo No llevo al Paumont Uf, le he bajado la defensa Lo voy a matar, ¿eh? ¿La trampa se ha sido un Ultra Ball, Delivir? Delivir tampoco es gran cosa, ¿no? No es gran cosa Y efectivamente se va a trabajar Porque no es gran cosa Gracias Primero hay un MT ahí abajo ¿Dónde es? ¿Dónde es eso? Hay un Vartig por aquí Ahora Ahora le hemos caso al Vartig Pero primero Primero esa MT Vale, ahí está, Delivir Aquí está el MT Que es Ladrón Hola, Vartig Sí, parece que ya me has localizado Sí, sí, ya me has localizado No voy a intentar sorprenderte Porque va a ser imposible Cuidado que el Fausto es tierra ¿Qué te puedo hacer? No tengo nada super eficaz para hacerte Te puedo hacer una fatalita Que tiene esta Aquí te puedo pegar una buena Hostia ¿Contoneo vas a fallar? Uh, sí, vas a fallar Fataleta Venga una buena Hostia, al Vartig ¿Qué? ¿En serio? Contoneo Uh, ya empezamos Vale, Fataleta decía Que duplicaba el daño Si fallaba el ataque Golpearme mismo Cuenta como fallar el ataque No lo sé Pero con el contoneo Si le doy le voy Me da una hostia tremenda No, pues no No, no voy a dar No voy a tener esa suerte de darle No voy a tener esa suerte A ver, recuperamos un poquito Con los restos Oye, ¿la cámara está? Estoy dando para poner Para fijar la cámara Eso que suena ahí Como si fuese un error Es que me estoy dando Para fijar la cámara Y no, no, no Me vuelves a subir el ataque En Vartig En algún momento La confusión se me va a ir O si no voy a gastar ahora En el siguiente turno Una valla Pues es que es normal Que me haya cargado Al Vartig En Vartig No has estado muy listo No has estado muy listo ¿Pasa que pasa? ¡Uh! ¿Pero ya está? Anda, que el Fidou va a evolucionar El perro que tiene Donuts por orejas That's wrong Oye, pues me gusta más que el Fidou El fragmento que despide su cuerpo Favorece el crecimiento del trigo Por lo que lo aprecian mucho Las comunidades agrícolas Es un Pokémon dulce Es un perro dulce Vale, vale Datsubum Muy bien Pues te va a ser el PC, amigo Con todo cariño, eh Con todo cariño Pero te va a ser el PC Vale ¿Quién entra en equipo? Estábamos hablando antes Fantasmas Estábamos hablando de fantasmas Arboliva es normal, eh No estaría mal tirada El Bramblegas es fantasma Entonces planta fuego No, no, no Bombedriar es siniestro Un Mabostiv, tío Podrían poner al Mabostiv Venga, vamos a poner al Mabostiv Venga Lo llevamos a ir al equipo Vale, bueno No sé ni por qué me he metido A la zona de nieves Así sí, que ya hay que entrar A la zona de nieves Bueno, por aquí veo que hay un objeto Claro, sí Puedo subir por aquí O puedo ir por el otro lado De hecho, no Ya me va a tocar ir por la nieve, ¿no? Vale, esto conecta ya Con lo que habíamos visto, ¿no? Y una grafitera Esto es la subida de la cueva Por aquí Por aquí ya hemos estado nosotros, ¿no? ¿O no? Lo vamos a comprobar con este Benditas norzas Hostia, este de benditas norzas No vi yo, eh Vale, yo he estado por aquí Pero no me he enfrentado a ese señor Vale, porque por aquí Seguramente pasé rápido con el Ey, 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 ey He tocado con esta gente Sin querer Eh, no, Pairor, Pairor No, no, no No vengas aquí a calentarme la cabeza Que no me apetece Eh, sube ¿Cómo? ¿Pero cómo no sube? Por ahí don't Nada O no puedo subir O no me dejo O estoy saltando mal Bueno, venga Vamos a enfrentarnos a este Y entonces ya subimos Sí, ya subimos la ruta helada Eh, un Grumping Oh Buena puntería para el Grumping Entre tantos points ¿Triturar lo mataremos? No, yo creo que no Jolla de luz Soy tierra Un poco eficaz, ¿no? No, neutro Vale, ese triturar ha entrado Muy bien, muy fresco Recuperamos un poquito los restos Y luego se ha tirado Un supermob, eh Una superbola, sí De risas Lo que me he dado cuenta Es que te podrías hacer Un equipo de perros, eh Te coges al Al Homestorm Te coges al Al que acabamos de evolucionar La evolución de Fido Te coges a Hundum Growlithe No, no, si es que te haces Un equipo de perros, eh Y hay otro perro Hay otro perro más Que me estoy saltando, ¿verdad? Hay otro perro nuevo Que me estoy saltando, ¿verdad? Creo que sí Bueno, triturar Se ha escapado de la Superbowl No me he hecho mucho caso Le vamos a tirar ahora Una ultrabowl y ya está Además Va a seguir dormido Si no, lo crítico No lo mato Estas cosas, ¿por qué pasan, tío? Estas cosas, de verdad ¿Por qué me pasan a mí estas cosas? ¿Por qué me pasan a mí estas cosas? No, en serio ¿Por qué me pasan a mí estas cosas? Eh, bueno Eh, vamos tir de primeras Vamos tir de primeras Vamos a probarlo Magustive es siniestro puro Es atacante físico A ver qué tabla Si tuviera el hueso Solo estaría pasando un frío De espanto Por eso Por eso dice Benditas lorzas Porque está gordo Y se está cubriendo de frío Con su brasa Ya me la veía venir Creo que actor Real 36 Tiene más nivel que yo Va, no le quita ni la mitad El golpe de cabeza La medrenta Pero No me quita mucho Golpe bajo Vale Soy siniestro Resisto más o menos Un golpe a veces Nos va a quedar un último Vale No me ha hecho golpe bajo Yo soy más rápido Golpeamos y matamos Bien, vamos tir Bueno Está bien No me tenéis en cuenta Que ahora mismo Tampoco tiene V Un trío Tipo Agua 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 No tengo nada La verdad Perro guardia Aumenta su ataque Si sufre los efectos De intimidación También ganó los movimientos Y objetos que ofrecen El cambio de Pokémon Voy a dejar el mago Steve en combate Muy bien ¿No se tiene león triturar O qué? Vamos con triturar Golpe crítico Perdón Qué suerte estamos teniendo Con los críticos Y con las cosas Que si crítico Que si me confunde Que si él no sé qué Estamos hoy Con una suerte Curiosa Lo que da espanto Es lo fuerte que eres Ya, ya Sí, sí Lo que tú digas Claro Bueno Aquí se han quedado Los Spawings Sin su Padre Grumpy Padre o madre No lo que sea Eh, hola Aquí Eh Voy a mirar A magos Steve No, porque es que creo Que ni no he mirado Los movimientos Tiene triturar Que yo creo que eso ya Le va a venir bien Resacimientos ¿Qué hace? Le vuelvo a rival El último ataque recibido Pero con mucha más fuerza Hostia, esto es como Un contraataque De tipo siniestro Es como un contraataque Pero de tipo siniestro No sé si se aplicará Solo a categoría física Puede ser Mira, del resto No me interesa nada Porque Mordisco Es como un triturar Pero menos potente Bueno, el triturar Tiene posibilidad De bajar defensa Y Mordisco Lo que tiene es Posibilidad de retorcer Pero bueno Me entendéis Vale, combate potente ¿Qué es el arte? Dice Vamos a curar Por si acaso No sé qué es el arte Explícamelo Explícame qué es el arte Con un combate Con una derrota Ya no sé cómo definirlo No, yo tampoco Artista Maripi ¿Cómo Maripi? ¿Qué nombre es Maripi? ¿Maripi de qué? ¿De María Pilar? ¿O qué? No lo sé Saca Florges Que es tipo hada Florges es hada Canto ardiente Es neutro ¿No? Hostias ¿Cómo aguanta Florges? ¿No? Tampo de hierro ¿Por qué se ve tan mal La cámara? La cámara se ve regular Cuando estás en Suelos inclinados Vale Le he quitado mitad de vida Lo bueno es que me estoy subiendo Al ataque especial Y a mí no me está haciendo nada Flope con el campo de hierro Sí, sí Tira a todos Campo de hierro Aguileras Yo no paro de subirme Al ataque especial Yo no sé qué me vas a sacar Después pero No sé qué me vas a sacar Después pero Llevo tres subidas Al ataque especial Le va a caer Un al que entre No voy a cambiar No voy a cambiar Porque Es que Me da igual Bruxys Es agua Pero me da igual También es psíquico Es agua Pero también es psíquico Es como una bola sombra Que Con tres subidas Al ataque especial Que llevo Me da igual Ese estirridor Dale Bola sombra Desaparecen Tres Bruxys Con tres subidas Al ataque especial Que llevo Y para acabar Oh Grimmsnall Me gusta Este poco Me gusta Uno de los que más Me gustan De galar Uno de los pocos Que más me gustan De galar Canto al diente Llevo tres subidas Al ataque especial Yo creo que lo voy a matar De Walper Sí Vale Bueno A ver Ha sido un combate fácil Pero Ojo Que tenía buenos pokémon Lo que pasa es que Lo ha planteado mal el combate Me he empezado a hacer Campo de hierba Mientras yo me subía Al ataque especial Pues claro Hay movimientos artísticos Y hay artistas De los movimientos Como tú El 1.700 de pasta Muy bien Maravilloso ¿Por qué pantalla negra? Oh Oh Evolución de Tinkatú Esta no me la esperaba A ver, a ver, a ver El martillo No ha parado de crecer Pero de altura Y tal No, no De altura Se ha quedado siempre igual Pero el martillo No ha parado de crecer Tinkatón Buah, no me gusta mucho Pues uno notó La inteligencia Y una exacerbada Personalidad Si ve Corbinite volando Golpea y lanza rocas Con su martillo Para derribarlos ¿Cómo? ¿Y eso por qué, tío? Tinkatón Quiere aprender Martillo colosal Vamos a ver esto Tipo acero ¿160 de potencia? A ver, a ver El usuario se ayuda De su propio peso corporal Para apropiar un golpe Con un enorme martillo Este movimiento No puede usarse Dos veces seguidas Vale, a ver No puede usarse Dos veces seguidas Eh... Pero no necesita Un turno de recarga, ¿no? En plan anillo ignio Que necesita Un turno de recuperarse La descripción del movimiento No dice eso Hostia Es el Tinkatón este, tío Curioso, eh No, no Curioso cuanto menos Pues... Es que me ha dejado Un poco así Desubicado De momento no se va a ir a PC, ¿vale? De momento se va a ir a PC Vale, aquí le vamos a hacer Hueco en el equipo Para cine a ser fantasma No vamos a llevar a Bomberder Bomberder es volador Eso es un poco bueno, eh Realmente a Bomberder Lo saqué del equipo Porque ya llevaba voladores Y ya llevaba victorias Pero no es un poco Bomberder Es tipo siniestro, además Nos va a venir bien para el gimnasio No, está bien Está bien Vale Pues ahora sí, chicos Yo creo que ya vamos en dirección Al pueblo A la ciudad Lo que sea Un blozo por aquí Hola No No Bueno Un hunter ¿Hola? Sí, sí No huya Es que recuerdo que apareció Uno Una vez Y Y lo perdí de vista Puede tener un alarido Que no lo va a matar ni de coña Uh Ha estado cerca Pero no, no, no ha notado Le bajamos el ataque especial Sigue sorprendido Y de uno Super Ball Te vas a atrapar, ¿verdad? Haunter Sí Vale Muy bien Muy bien, Haunter Muy bien No falta Gengar Eso no falta Gengar Vale Eso sí, no, a nivel 42 Algo un poco más mío 42 está bien Si el máximo de Gengar Eso es 41 No voy muy por encima 42 está Ok Vale Déjame moverme por aquí Veo un objeto Eh Que me he robado Otra MT Huya nociva Uh Eh Verma y Chigabalus Hola Vale Verma y de un Canto ardiente Me lo cargo Y de un alarido Creo que lo hago un poco Buena sombra Si me lo cargo Hay más Vale Hay más Tranquilos, tranquilos Hay más Hola Vamos a probar con otro ¿Qué pasa, crack? A ti sí te voy a tirar Un alarido Ya me ha dejado Tocando el alarido Eh ¿Qué me haces? Defensa férrea Uf Me da bastante igual Esa defensa férrea Me gusta que la Baulub Se ponga en espaldas Eh No te gires A Baulub A Baulub, tío Que se quede de espaldas Hombre Vamos a reventarlo Sí Este Pokémon En primera fase Era evidente Que de una Pokéball Se iba a atrapar Vale Vamos Tifa iba subiendo Vale Bermai Pongo un témpano Bueno Bermai ya Conocido por todos De hecho La Baulub Tuvo Tuvo forma Forma en Kisui ¿Eh? Eh ¿Qué pasa? ¿Que vienes a por mí? ¿Qué pasa? Venga Venga Aquí te espero Aquí te espero Venga Vale A este sí le voy a soltar Una bola sombra Y Debe aguantarla A mí me queda Por atrapar El Beartic ¿Eh? Derribo ¿Va a fallar? No, no va a fallar Es que soy fantasma Me falta por atrapar El Beartic Que lo he matado antes A ver si veo alguno Venga Eso es Avaloo Atrapado Venga Va 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 Vale Otra línea Evolutiva Completada A ver Avaloo Los dos juntitos Estaban Ahí está Pokémon Iceberg Ahí está Avaloo Perfecto Que por cierto Justo detrás Está Raflet Y Braille Otro Pokémon Que tenía Forma De que soy Mira Por aquí Aquí veo Un Kupcho Más Avaloo Eh Broslass Hola 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 ¿Cómo estamos? ¿Señoras? Digo señora Porque los Flornas Son siempre hembras Por si alguno está perdido En el lore de Pokémon Y yo le doy 39 Tú te vas a atrapar De una Ultra Ball Porque tú eres Te das un ratio complicado ¿Qué había detrás de él? Para captura crítica Perfecto He visto algo detrás de mí Que no sé qué es A ver A ver ahora Cuando ya Agarre el fiesto un poco ¿Qué es? No sé qué era No sé qué moneda Como un Tierra Fría Hielo Fantasma Evolución de Snoron Falta Glalie No he visto Glalie Ah Es un Zetotel Eh No puedo montar en Corairo Como que no puedo montar en Corairo Hombre Deliver Este regalito que le has dejado tú Muchas gracias Eh Kupcho ¿Dónde te has dejado Alberti? Antes lo digo ¿Podré sorprenderlo? Le voy a dar una vuelta rápido No Mira Se gira para otro lado Eh ¿Qué haces? Es que eres súper inútil Estoy apuntando al Alberti ¿Por qué no tiras abajo? Bueno No pasa nada Oh 45 Si no me lo llamo más No me lo delante 45 eh Voy a tirar el nuevo No sombra Me saca nivel Cuidado eh ¿Cómo he evitado el ataque? Perdón ¿Qué? Vamos a ver Acabo de fallar un ataque De cien de precisión ¿Y qué es? ¿Por la nieve por lo que he fallado o qué? No entiendo nada ¿He fallado por la nieve o por qué? ¿Descanso? ¿Cómo que descanso? Vale Le voy a tirar un cantor diente Vale Sé que el cantor diente es súper eficaz Y bla bla Y bla bla Ah pero este tío se acaba de recuperar la vida Por darle rápido Oye 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 Que no puedes fallar dos por la sombra Con cien de precisión Pero A ver ¿Por qué yo no me estoy entrando en estos? ¿Por qué están fallando los ataques? Me lo ha cargado Me lo ha cargado Me lo ha cargado Me lo ha cargado Y no sé no ver cómo están bajando la montaña Hola Tú no bajas Tú no bajas Tú te quedas conmigo Ojo Ojo Que hay otro que se ha girado Hostia La babas no La babas no Que viene Que viene la babas no Tranquilo que yo estoy en combate Déjame Déjame que ya cambie mi combate Y ahora si quieres te mato Eh 48 eh Tú Los niveles estos que son Yo estoy yendo bien al gimnasio Que tengo que ir O yo estoy yendo A otro lugar Espérate porque yo igual me estoy metiendo En ir al gimnasio último Que es el de grusa De tipo hielo Y que está cerca del otro Es que está uno cerca del otro Entonces no sé si Tengo que pasar por el de hielo Para llegar al del fantasma O puedo ir al del fantasma Por otro sitio Pero no Esto No, no, no Vamos a ver Si el gimnasio está al 41 No me pueden estar saliendo Los salvajes al 48 Aquí está habiendo un error mío Aquí está habiendo un error mío Esto está aquí Mira Me voy a ir al gimnasio directo No sé por dónde Voy a bajar a la montaña Bueno, algún Pokémon Se me ha quedado por aquí Para atraparlo, ¿vale? Pero es que por aquí Vamos a tener que venir En otro momento Así que no es un problema Podré delivir Me ha salido la cara, hijo Tengo que bordear esto De alguna forma Debe haber alguna forma De que yo llegue Al pueblo este Y esa forma No es por aquí No, no No es Es que simplemente No es por aquí Voy a bordear esto Bordeamos esto Coge esto Vamos a seguir bordeando Y allí veo un centro Pokémon Y allí debe ser Donde a mí se me está esperando ¿Que no puedo avanzar? Pues me tendré que tirar Eh, una espada Estas, ¿no? ¿Area 3 o este? Hola ¿Me atropeamos? ¿What? Sí, ¿no? No sé dónde estoy ahora mismo Ni dónde estoy saltando Ni qué es este puente Ni dónde estamos ¿Dónde estoy? Vale, eso de ahí al lado Es Pueblo Mistura Oye, pero aquí estoy viendo yo Uno Sumarville Pero bueno, Sumarville Eh, al 35 Cuidado, eh Cuidado los niveles, eh Y cuidado que es agua Justo, ya tengo ahí restos de De resfriado A ver qué pasa Ahí está Están atrapados con una Super Bowl, ¿no? No le he tirado a uno Pokémon Por respeto Porque es una fase final Pero vamos Yo creo que uno de Pokémon También se habría atrapado En la Sumarville este Vale, a Sumarville Pokémon Conejo Agua Otra línea evolutiva Que completamos Ahí lo veis Y ahora déjame coger esto Y... No sé si decirte Déjame acabar aquí No sé si deciros Déjame acabar aquí Eh, creo que sí Sí Creo que vamos a dejarlo aquí Y en el siguiente episodio Ya... No sé, investigaremos Por dónde tengo que ir Vale, veo que por aquí Como que puedes subir, ¿no? Por este camino de tierra Te metes por aquí Por aquí a la derecha Parece que hay un hueco Para colarse por esta zona nevada Supongo que aquí Podrás cruzar hasta el pueblo Pero no es por donde yo estaba yendo Porque estábamos encontrando salvajes a 48 Y no tocaba salvajes a 48 Bueno, chicos Veremos en este episodio Qué es lo que pasa Chao BAMOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ¡Gracias!